Por tanto, debéis seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres. Por tanto, si marcháis adelante deleitándoos en la palabra de Cristo, y perseveráis hasta el fin, y aquí así dice el Padre, tendréis la vida eterna. Segundo Nefi, capítulo 31, versículo 20. Leer el libro de Mormón se parece mucho a volar. Cuando estás en el aire, necesitas un rumbo. Has de saber a dónde vas, cuál es el siguiente paso, y el libro de Mormón me proporciona ese rumbo espiritual. Me ayuda a saber hacia dónde se dirige mi vida. Testifico con toda mi alma que el libro de Mormón nos enseña sobre Jesucristo y su Evangelio de una manera sumamente milagrosa y singular. Los zodiacosos Los zombos Los zombos Loshouros Lleves Los pieles